Fue el repaso de todas las tapas de los diarios en la primera hora del programa. Ha llegado el momento de esa nota, es la nota del día. Tiene que ver todo esto, lo voy a presentar así y después vamos a ir desarrollando. Con la investigación que viene desarrollando hace un tiempo largo ya la agrupación Eslabón Perdido. A través de encontrar una especie de aleta en la playa entre Costa Bonita y Arenas Verdes se empezó una investigación de un auforagio que no tenía data o todavía no estaba constatado por Prefectura Naval Argentina, en Mar Argentino, algo que también tornó la curiosidad y llamó la atención de aquellos investigadores que decían cómo semejante auforagio no está registrado en los encuentros de embarcaciones que justamente están en las playas de Quequem. Bueno, a partir de eso se arma esta agrupación Eslabón Perdido. Hay una expedición, hay una investigación que está llevando adelante y que ha tenido resultados y ha rejado resultados hace unos pocos días también. Quien encabeza esa investigación es el periodista y historiador Abel Basti. Lo presentamos y charlamos con él. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Bueno, el submarino alemán en costas necochenses podría llegar a ser el título de esta nota, de esta entrevista. Charlamos con el periodista y historiador Abel Basti. Abel, estás del otro lado. Bienvenido al aire de Estación K2 aquí en Necochea. Lo tenemos de vuelta y lo vamos a contactar a don Abel Basti, periodista y historiador, como te decía. Bueno, uno de los que encabeza la expedición de Eslabón Perdido. Hacemos el recorrido de lo que ha ocurrido. Fue en el año 2021 cuando un par de transeúntes se dieron cuenta que había una gran aleta en las arenas, ¿no? Está la foto que ustedes pueden evidenciar en todos los medios locales y una noticia que después llegó a medios nacionales. Claro, que habían empezado a buscar fondos para poder hacer esta investigación, ¿no es cierto? Exactamente. Y una investigación que tuvo algunos reparos y algunos palos en la rueda, por llamarlo de alguna manera. Ahora sí creo que lo tenemos. Bueno, le damos la bienvenida al periodista. Abel Basti, ¿estás del otro lado? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Nosotros aquí con ganas de enterarnos un poco más de esta gran investigación que han realizado con Eslabón Perdido, con... A ver, noticias que tienen que ver con un último momento. Pero quiero tomarme el tiempo, Abel, y quiero poder hacerte un par de preguntas que estás entendiendo todo el recorrido de esta investigación y tu recorrido personal también en la búsqueda de lo que tiene que ver con... Personas que tuvieron que ver con el régimen de Adolf Hitler en Alemania y que supuestamente a través de algunos trascendidos en otras épocas pudieron haber llegado a la República Argentina. Contame un poco cómo es que nace tu interés, tengo entendido que estabas por Bariloche por aquellos años y que había una duda recurrente, ¿no? De si había nazis, jerarcas nazis en la Argentina y ahí comienza tu investigación, ¿no? Sí, sí, es así. Yo estando en Bariloche como periodista tuve el caso de Eric Pritzke que fue un capitán de la Gestapo que fue extraditado a Bariloche así que a partir de ahí comencé a investigar todas las informaciones que iban surgiendo y entre está el tema de la llegada de jerarcas nazis mediante submarinos al territorio argentino. A ver, a todos aquellos amantes del periodismo como nosotros, Abel, y entendemos, los que estudiamos y los que están por irse a estudiar entiendan que el periodismo de investigación creo yo debe ser una de las ramas más difíciles que tiene el periodismo. Después está a través de qué medio lo podés canalizar, pero digo, ¿cómo arrancaron aquellos días? Porque aparte te estabas metiendo en una temática que no era, digamos, fácil, Abel. Sí, sí, es así como vos lo decís. Lo que pasa, bueno, al tener un caso tan conmocionante en la ciudad donde, bueno, un poco se conocen todos, porque no es una submarino chinas, tampoco es una megaciudad, comenzaron a surgir los rumores, los comentarios, informaciones diferentes a lo que se contaba en la historia oficial. Una cuestión que es diferente es precisamente esta de los submarinos. Según la historia oficial, ningún submarino nazi, excepto dos que se rindieron en Mar del Plata, ningún otro submarino nazi llegó en forma fugitiva a Argentina. Y bueno, esas son las pistas que fui tirando y jalando y buscando, hasta encontrar testimonios, documentos, fotos, cartas privadas, documentos oficiales. Y todo ese cuadro fue cambiando en mi cabeza la información oficial. O sea, había algo que era diferente y efectivamente la prueba más tangible de que esto era diferente es un casco hundido cerca de Necochea, a 28 metros de profundidad. Hoy día, Abel, ¿estás viviendo, seguís viviendo en el sur de la Argentina o estás en Buenos Aires? No, sigo viviendo. Soy de Buenos Aires, pero me vine hace muchos años a Moriloche y sigo viviendo en Moriloche. Una ciudad maravillosa. Bien. A ver, quiero dejar hacia el fondo las cuestiones del submarino y el hallazgo y la investigación del labón perdido. Sigo un poco con tu investigación. ¿Pudiste llegar en esas primeras investigaciones a alguna conclusión de por qué los jerarcas nazis elegían la Argentina para protegerse o para escabullirse o para esconderse? El secreto de esta historia es que cuando terminaba la guerra los norteamericanos hicieron un pacto con los nazis. Era un pacto de cara al tiempo que se venía, que era la Guerra Fría y todos los analistas sabían que iba a pasar eso. O sea, durante la guerra la Unión Soviética y Estados Unidos fueron socios y los nazis fueron enemigos de los Estados Unidos. A partir de la Guerra Fría cambian las fichas del tablero, los soviéticos pasan a ser enemigos de los norteamericanos y los nazis pasan a ser socios. Esto por cuestiones diversas, entre ellas los negocios. Y otra es que los nazis eran anticomunistas. Como la prioridad de Estados Unidos al terminar la guerra era combatir al comunismo, los mejores aliados que podían tener eran los nazis después de la guerra. Entonces hay un pacto. Este pacto significa el traslado de tecnología, de desarrollos industriales, de divisas, de empresas y de hombres hacia Occidente, hacia América. Y esto implica, entre otras condiciones, la impunidad de los jerarcas nazis y los de los criminales de guerra en su mayoría. El país que más nazis recibió fue Estados Unidos. Después fueron distribuidos en toda América en cantidades de a miles, ¿no? Entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, todos los países de América recibieron nazis en una migración que fue a mediano plazo, digamos, comenzó en el 45, pero continuaba hacia los años 50 porque eran miles. Y, bueno, los medios de traslado significaban una limitación en el número. Así que ese es el gran secreto. Ningún submarino nazi podía haber llegado a la Argentina después de haber terminado la guerra si no era mediante un acuerdo con los aliados que tenían el dominio del Atlántico y, consecuentemente, podían detectar ese tránsito de submarinos. Abel, cuando vos te trazás el objetivo de la investigación, vos, a ver, el objetivo es demostrar fehacientemente a través de pruebas y testigos, me imagino, de la presencia de jerarcas nazis en la República Argentina y qué pruebas pudiste encontrar en ese recorrido. Bueno, básicamente yo creo que uno de los elementos más importantes en una investigación es la suma de testigos, ¿no? Y encontré varios testigos que estuvieron con jerarcas nazis en Argentina, incluido Adolf Hitler. Los filmé a la mayoría en condiciones rudimentarias, porque mi rubro es el periodismo de prensa, yo escribo, no me dijo hacer producción televisiva, pero bueno, esos testimonios los subí a mi canal de YouTube para que la gente pueda verlos y complementar la información de mis libros. Y después hay una serie de documentos, hay una serie de cartas privadas, y en mi último libro hay fotos de Hitler en el exilio. Bien, o sea, hay documentos que demuestran que Hitler estuvo en la Argentina. ¿De paso o viviendo? No, no, Hitler, el plan era vivir en la Patagonia, acá en Bariloche, a 15 kilómetros de donde yo estoy viviendo, en una estancia. Sí. A mí me da un cierto plus en la investigación estar viviendo en Bariloche, porque precisamente era el corazón de esta gente tras la guerra, o sea, estaban todos, por decir de alguna manera. Así que Hitler vive en Bariloche con un pacto de moverse en forma no oficial, no con su nombre, en territorio sudamericano. Inicialmente restringido a la Patagonia, pero con el paso de los años él se va a mover en toda la región. Abel, había, bueno, de tantos documentales e informes que han surgido al respecto, una hipótesis de que Hitler, de hecho, siguió al norte argentino y terminó en Brasil. ¿Vos pudiste tener alguna precisión sobre esto? ¿Manejaste esa hipótesis o no? Te consulto, porque esto es algo que ha surgido en muchísimos documentales e informes sobre el recorrido de Hitler en la Argentina, o el presunto recorrido. Inicialmente hay una etapa de permanencia, que es la época, la primera época, la época más caliente, digamos, de permanencia en el sur argentino. Y después hay movimientos en distintos países, esto quiere decir que no había una residencia fija, había movimientos y podía estar un mes en un lado, dos meses en otro, en una estancia, en un lugar X, que ya se había determinado con anterioridad, que era seguro, que no iba a tener problemas. Así que fue una vida en el exilio con movimientos, como otro jerarca, digamos, ¿no? Por razones de seguridad, no era siempre en el mismo lugar. Abel, qué interesante, se me ocurren un millón de preguntas, estamos charlando con Abel Basti en el aire de Estación K-12, el ex periodista investigador, bueno, ha hecho investigaciones tantísimas sobre la presencia de jerarcas nazis en la República Argentina. Ya vamos a venir con la parte de eslabón perdido, del submarino encontrado aquí en las costas de Quequén. Te hago esta consulta, ¿pudiste comprobar, Abel, si había connivencia del Estado argentino para la presencia de estos jerarcas nazis? Digo, ¿o es que ellos vinieron y a través de fraguar sus nombres y demás estuvieron en la Argentina y nadie se daba cuenta? En épocas de gobierno, tengo entendido que estaba Edelmiro Farrell, estaba como presidente de la Nación y después está la primera presidencia de Perón por aquellos años. Todos los gobiernos implicados de Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña, etc., y obviamente Argentina, estaban al tanto de todo esto y también los círculos del poder internacional más allá de los gobiernos. Este era un secreto a voces, todos los servicios de inteligencia del mundo sabían esto, porque los servicios secretos forman una comunidad internacional donde se transmite información. En Argentina, como en los otros países, el tema de los submarinos es secreto, acá está catalogado como de secreto militar. Ustedes piensen que nosotros encontramos un submarino de 80 metros de largo, por 6 de ancho, es lora y manga, a muy poquita profundidad, 28 metros, a muy poca distancia de la costa, y en la zona de uno de los puertos más importantes del país, que es un puerto serialero, que es el puerto de Quequén. Es impensable que el Estado argentino, a través de la Armada y de la Prefectura, no supiera de ese navío. O sea, no es un bote de madera chiquito, un yate de 10 metros, esto es un casco muy, muy importante. A pesar de esto, no estaba registrado en los naufragios que constata la Prefectura Naval Argentina y el Gobierno Nacional, ¿no? Cuando ustedes comienzan la investigación, esto no figuraba en ningún lado. No, por eso digo, es impensable que esto no pudiera ser conocido por la autoridad marítima. Pero como yo le decía, como es secreto de Estado, no fue registrado oficialmente. O sea, todos saben, pero nadie lo afirma. Y es una información desconocida oficialmente. El problema acá es qué pasa al Estado cuando se descubre el secreto de Estado. Voy a ir a eso en algunos minutos. Abel, te iba a consultar cómo es que das con la gente de Eslabón Perdido, cómo es que se ponen en contacto con Vox, cómo es que llega la noticia. Mirá, encontramos una paleta que pareciera ser de un naufragio de un submarino, no pertenece a un barco. ¿Cómo te llega esa noticia? No, Eslabón Perdido es una agrupación que yo creé o fundé a partir de la necesidad de contar con voluntarios, porque la verdad que esta es una actividad que se hace sin honorarios, digamos, para buscar el submarino. En base a información que yo tenía, bueno, hubo una serie de incidentes en esa zona respecto a los desembarcos y aproximaciones respecto al lugar. Entonces, como yo solo no podía con todo esto, se armó esta agrupación que incluyó buzos que son los que van a ser el primer relevamiento del casco hundido. En alguna nota que hicimos en este medio a Carlos Palota, él nos decía que si se llegase a confirmar que esto es un submarino nazi, habría un cambio de paradigma en la historia. ¿Se puede tener real conciencia, Abel, de qué podría pasar si se puede confirmar fehacientemente que el submarino, a pesar de la investigación y los datos que ustedes constataron, de que se puede oficializar a través del gobierno que este submarino nazi estuvo en las costas de Necochea, que entraron acá, que hubo presencia, ¿qué puede llegar a cambiar? Bueno, uno, bueno, yo no hago pronósticos, yo lo que trato es buscar evidencias, plasmar esas evidencias y con el conjunto de evidencias ir llegando a un cuadro más grande. Ahora, si el gobierno argentino, el gobierno alemán, el gobierno norteamericano van a admitir que hubo un escape en submarinos y que esos submarinos llegaron a la Argentina es otra historia, eso ya se escapa a mis tareas profesionales, eso ya es una decisión de los gobiernos. Cuando ustedes hablan de que el submarino tiene un deterioro que no lo hace el mar, no lo hace la arena, sino que, ¿pudieron demostrar que el submarino tuvo una especie de implosión como para que no queden rastros? ¿Esto es así? Sí, los expertos dicen que esto fue detonado, digamos, que hubo cargas explosivas, todavía no llegamos a específicamente qué tipo de cargas, pero el daño que tienen, esto es un campo de hierro, digamos, lo han volado completamente. Y esto surge porque el corte que tienen los hierros estructurales, toda la estructura no es compatible con el daño que provoca el mar. O sea, los dobleces y las roturas son característicos del uso de explosivos, según los expertos, ¿no? Ok. También te consulto a partir de los expertos, no hay posibilidades de que el submarino no sea nazi porque también era un poco el eje de las primeras discusiones, ¿no? Una vez que se halló, había ciertas voces que no eran contundentes sobre que el submarino perteneciera, que sea un U-Boat justamente. Esto ya a partir de las últimas investigaciones y a todo el trabajo que vienen realizando, ¿es irrefutable? Sí, las pericias que son submarinos alemán de la Segunda Guerra Mundial, inclusive se adelanta que sería un modelo, que es un modelo transoceánico, se llama clase 9, esto está plasmado en las pericias. Tengo entendido, Abel, que tiraron restos navales, ¿puede ser en la zona del naufragio como para confundir un poco la investigación? Sí, este es un descubrimiento nuevo que lo hemos constatado esta semana, son restos que no se compadecen ni con el submarino ni con los naufragios cercanos del lugar porque hay naufragios cercanos y el mar podría haber arrastrado, pero este es un material nuevo porque no tiene incrustaciones, no tiene restos de algas o de estas especies marinas que se adhieren a los metales en el fondo del mar. Yo ayer presenté un pedido de informes a la Armada para saber si barco o un barco de la Armada en particular estuvo operando en ese lugar en enero durante enero de este año que es la versión que hay en la zona pero uno podría decir que la escena del naufragio fue contaminada sin lugar a dudas. Tengo entendido que llegó a Puerto Quequén hace algunos días por gente conocida llegada que trabaja en ese sitio algunos investigadores de National Geographic ¿qué es lo que vienen a hacer Abel? ¿Vienen a hacer una especie de documental? ¿Forman parte de la investigación? No, desconozco ese tema la verdad que no tengo idea no, no sé Bien y ahora sí te hago las últimas dos estamos charlando repito con Abel Basti periodista investigador sobre la aparición de este submarino nazi en las costas de Quequén aquí en cercanías de Ciudad de Necochea ¿por qué crees que el gobierno nacional a ver yo tengo entendido que no les da demasiada entrada a ustedes que fueron a llevar todo el material de investigación que tuvieron que pedir un financiamiento si se quiere exterior para poder realizar la investigación porque como vos decías esto es todo a don Oren pero lleva un costo de buzos tácticos de navegar de investigar los aparatos con los que se investiga un hallazgo tal no son baratos ¿por qué crees que el gobierno nacional no le da demasiada importancia a este hallazgo? Bueno es una pregunta que deberían responder los funcionarios que tendrían que haber actuado o sea si se descubre un naufragio de estas características el Estado tiene la obligación a través de la prefectura de identificar la nave o sea uno no puede tener una nave de 80 metros de eslora sin identificar tiene que saber qué barco era si era un barco si era un submarino con más razón tiene que saber qué pasó con los tripulantes si era un si era un barco a qué empresa pertenecía tiene que haber datos de la empresa aseguradora del nombre del capitán o sea hay una un gran volumen de datos que tiene que ser investigado por la autoridad marítima y principalmente saber si ese navío tenía contenedores de sustancias peligrosas si llevaba combustible si hay contenedores aún que hayan guardado hermisticidad pero que tengan elementos en su interior si es un submarino si tiene torpedos se han encontrado submarinos con carga inestable de torpedos que o sea que pueden reventar o sea hay mucho que tiene que hacer el Estado que no hizo y en la toma de esa acción podría ser sacar el naufragio también como tener esto es como tener un muerto en el jardín y no no hacer nada bueno está muerto ahí no nos importa quién es qué le pasó estamos hartos ya está esto no se puede hacer o sea hay una serie de obligaciones del Estado que no se han cumplido Abel en los objetivos de eslabón perdido ¿está que en algún momento se saque ese naufragio para que sea investigado? Sí, sí nosotros tenemos al menos la intención pero bueno tenemos en contra la burocracia del Estado pero nuestra intención es de mínima sacar piezas identificatorias y de máxima sacar todo el submarino pero bueno obviamente está muy costoso pero más más difícil que lo costoso es que se autorice Ok ¿hoy qué sería? ¿el Ministerio de Defensa? ¿la autoridad que debería hacerlo? No es el Ministerio de Seguridad porque todo lo que es marítimo en este caso es prefectura y prefectura depende del Ministerio de Seguridad O sea hoy es Patricia Bullrich Hoy es Patricia Bullrich Bien ahora sí la última Aclaro que es más allá de digamos de cuestiones ideológicas que no no vienen al caso es la primera vez a través del Ministerio de Seguridad que se nos ha autorizado a entrar en la zona y concretar la expedición hasta ahora teníamos una restricción absoluta Y eso tuvo que ver con el cambio de autoridades Sí evidentemente Bien ahora sí la última vez agradeciéndote tu tiempo por supuesto y esta entrevista nosotros queríamos hacer un recorrido no solo por lo de eslabón perdido sino también en tu carrera en tu investigación ¿Cómo sigue? Sabemos que hay mucha burocracia por delante pero ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de eslabón perdido y qué puede llegar a pasar? Bueno precisamente esto que estábamos hablando o sea un paso siguiente podría ser distracción de algunas piezas identificatorias estamos viendo por ejemplo el periscopio de ataque que tiene el submarino que es una pieza muy interesante se puede estudiar la óptica etcétera etcétera y hay otras piezas hay escotillas bueno eso sería un un paso interesante que podríamos dar ¿no? Esas piezas pueden ser expuestas después en un museo en Necochea ir armando digamos una reconstrucción de ese submarino a través de las piezas que se van sacando por ejemplo Ahora sí la última y con esta prometo te despido así como realizaste la investigación en Bariloche teniendo en cuenta la cercanía que vos tenías ahí que eras en aquel momento corresponsal de DIN ¿tenés idea de hacer alguna especie de investigación similar teniendo en cuenta el encuentro de este submarino a ver si hubo en estas cercanías digo en Necochea presencia de jerarcas nazis tratando de buscar algún tipo de testigo buscando la prensa de aquella época lo estás realizando capaz que desconozco y ya lo estás haciendo Sí, sí en realidad es al revés a partir de la investigación histórica de esa área donde hubo incidentes de muchos tipos donde hubo informes de la Armada Argentina sobre la presencia de submarinos durante el invierno de 1945 a partir de artículos periodísticos y de testimonios y de testimonios es que yo llego al ship para buscar el submarino así que sí hay una relación directa entre lo que hemos encontrado con la historia del lugar Bien quedamos atentos para lo que sea necesario comunicar a Abel y te agradecemos por tu tiempo Bueno gracias a ustedes saludos a todos hasta luego Abel Basti periodista investigador bueno quien lleva adelante la investigación del labón perdido estamos muy interesados en realizar esta entrevista nos han quedado preguntas por fuera de a millones muchas cosas interesantes pero hicimos un recorrido ahí No, no creo que lo más que genera interés es todo el halo de misterio que el propio Estado argentino plantea sobre la situación porque una vez que se conocieron las posibilidades de que fuera un resto de un navío está bien económicamente no estamos en condiciones de apoyar todo pero digo que interesante en otras partes del mundo cuando hay un naufragio se utiliza de mil maneras en lo turístico en lo investigativo en poder enseñar a partir como dijo de las piezas de poder llevarlas a un museo y acá hubo como un secretismo e incluso lo escuchábamos hasta denunció que el lugar del naufragio fue contaminado en enero lo deslizó por algo hay alguien que no quiere que se sepa que por aquella época en la república argentina había una complicidad creo yo para que los jerarcas nazis justamente desembarquen en la argentina ya a partir de que Estados Unidos ha reconocido su propia complicidad de la CIA y el FBI para reubicar a los jerarcas hasta lo vemos en la película que ganó el Oscar que tienen a científicos nazis ayudando con la bomba atómica digamos ya a partir de eso esconder que hubo nazis en América es medio tonto por eso creo que hasta sorprende tanto secretismo o trabas para algo que podría llegar a poner a Necochea en el mapa en una situación tan distinta de la que suponemos no solo desde el costado turístico creo que eso lo hace todavía más interesante que hace la situación todavía más interesante buena nota del día pasó por el aire de estación K2 Abel Basti